Diario de Trae, el día 23 del 7 de julio de 2019. Y esta temperatura, bueno, quizás 37, ha subido, venía 37, venía 37, quizás no hay 38, hay 37 grados, no 30, marcaba 40 cuando estaba el coche aparcado, pero ahora ya circulando 37, ¿vale? Bueno, pues no está mal, no está mal, para empezar a calentar el día y tal. Ahí tenemos la mochililla, ahí preparada, vamos a cogerla, cogemos los partos, nos ponemos la gorra, no me pongo ni gafas para que refrigeren los ojos, que le dé la idea a los ojos, porque la gafa da calor, la gafa de sol da calor también, todo da calor, ¿vale? Entonces ya está, vamos a hacer un poquito de serie de cuestas, no muy fuerte, pues ya sabéis que estamos un poco saliendo de, de que estábamos un poquillo jodidillos, jodidillos del tendón, del pie y ya está, así que primera sesión del día, acabemos. Hoy es lunes, lunes, martes, perdón, estaba hablando, el lunes ayer hicimos un poquito de, de bici con, con correr, ¿vale? Y ya está, bici con, bueno, exacto, correr en la cinta con un poquito de integración para hacer desnivel y, ¿qué estamos preparando ahora? ¿Qué tenemos viviente ahora, ahora, pegado? Espera, vamos a parar el aire, vamos a parar el motor también, vamos a pararlo todo, todo parado, 39, claro, cuando te quedas quieto vas subiendo. Bueno, pues, pero está la sombra, ¿eh? Está, está la sombra, ahí está un poco a la sombra, el sensor está en el, en el, bueno, 37 grados. A lo que vamos, tenemos dual load de Nuria inminente, mes y pico, mes y pico, lo íbamos a hacer un compañero y yo y no estoy seguro, tengo que hablarle de nuevo porque no está entrenando porque no puede, se le ha complicado la cosa y no puede entrenar, entonces probablemente tenga que hacerlo yo todo, así que lo íbamos a hacer por relevos, él hacía correr, perdón, él hacía bici, subida y bajada y yo lo hacía push mal, o sea, era Keralts, Fontalba, o sea, unos 12 kilómetros de subida continua, constante, no muy fuerte, pero constante que no para y luego teníamos, tenía yo, él llegaba, cogía yo el relevo y me subía al push mal a muerte, subía al push mal que está a 2.918 metros, 930 metros, o sea, una subida que pica un poquito de oxígeno porque no estás aclimatado y en Fontalba tú lo puedes estar esperando a 2.000, 2.200 por ahí, pero claro, luego tienes que subir a 3.000 a muerte y está jodidillo, entonces subes a 3.000 a muerte, te tiras abajo por la coma del embut, creo que se llama, te tiras que es por donde la gente se tira en nieve, pero en septiembre, mediados de septiembre no va a haber nieve, seguro vamos, entonces nos vamos a tirar corriendo, que es lo que al final es lo suyo, nos tiramos corriendo por ahí, por la coma del embut, vamos a Nuria y desde Nuria, ya está teniendo una carga aquí dentro del coche, desde Nuria volvemos otra vez para arriba por el camino que hay siempre andando una hora y media, corriendo, puede haber 45 minutos o algo así, pues de nuevo a Fontalba, llegamos a Fontalba y de nuevo cogemos la bici, que en este caso la cogería el compañero, digamos, cogiéndome el relevo de que, eh, ya ha llegado, venga, entonces ya le permiten bajar, bajaría a muerte hasta Keralts, a muerte es una manera de hablar, ¿no? Pero bueno, entonces si no lo puede entrenar el compañero, pues le haré yo todo, que es lo normal, un dual-low, entonces haremos los 12 kilómetros por ahí de subida, de bici, el Pusmal, Nuria, vuelta a Fontalba y luego me tiro a muerte, a muerte reventado, pero ya es bajada, es bajada, ya es técnica, al final ya es bajada, es técnica, no es cuestión de, ya no es duro, simplemente es técnica de no matarte, bajar por la pista de Fontalba hasta Keralts, ¿vale? En principio ese es el camino, puede haber alguna variante, yo digo que yo no conozco, no lo he hecho, pero más o menos esa es la idea, o sea, 12, 12 bicis de subir, 12 bicis de bajar y unos 17 me parece, no sé cuántos positivos es la parte de montaña, de alta montaña, ¿no? Vale, bueno, pues para todo eso hay que entregar, así que vamos a entrenar y vamos a cumplir, y son las 3 y 16 marca va un poco adelantado, las 3 de la tarde, muy buena hora para entrenar, y ya tenemos los 40, pero bueno, es porque el coche pillará algo de sol de alguna manera, si no, 40 habrá de 37. ¡Seguimos! Aquí lo importante es saber que no entrenas solo, jabalí detrás de eso, estaba ahí, se ha apartado y se me ha ido ahí, pero claro, tampoco lo voy a seguir, vamos a dejarlo al tranquilo, ¿lo veis? Ahí está, es muy bueno, ¿eh? Son muy buenos, no hacen nada, es pequeñito, es medianito, pero aquí es el punto donde me doy la vuelta y tiro para arriba la tiradera por aquí, y es un sitio donde ya los he visto más veces, y siempre digo, por la noche no me gusta venir aquí por eso, porque está habitado por ellas. Se ha ido, se ha ido. Se ha metido por ahí. Mira, ahí está. Pero bueno, vamos a dejarlo. Zapatero, tus zapatos. Nosotros, a nuestra serie, se me ha caído un pañuelo, iba a sacar el móvil para hacer como una grauciera, y digo, coño, vamos a grabarlo con la cámara, si graba mejor la cámara que el móvil. Pues esta zona, pues está habitada un poquillo por ellos, ¿no? Voy a limpiar la lente que se me ha manchado un poco. Estaba un poquito habitada por ellos, ya aquí había visto unos chiquitines, ¿se acuerda ahí? Pero bueno, el pobre ni se daba cuenta que lo estaba grabando. Lo grabé con el móvil. Venga, vamos a seguir a lo nuestro. Estas son las alegrías que te da... Siempre se ven ahí abajo, es su vaguada, es su zona donde siempre se les ve ahí abajo. La alegría es que te da entrenar en la montaña. La pista atletismo no nos da esta alegría, nos da otra, pero la pista jabalís no suele mover. Ya digo, no he querido acercarme porque, claro, perseguirlo tampoco es la mejor idea. Nos conformamos. Ahora cuando baje estaré atento, por si se le puede ver otra vez, pero... Pero es curioso, que estamos al mediodía y los tíos ya están por aquí. No tienen hora, ¿eh? Bueno, calorcita. Ahora tramo de sol. Nos tomamos con calma. Primero por el pie, para no meterle mucha tracción en subida y no forzar. Y segundo, porque hace mucha calor y nos reventaríamos. Entonces hay que conservar bastante. Ya pronto estaremos arriba. Lojitos. Se nota muchísimo el calor. Te agobia. Ya está. A punto de darse la vuelta. Es una pendiente media del 18, lo que es la trialera esta, hasta este punto aquí, que es donde suelo dejar la botella. Hoy lo llevo todo cargado. Al final entrenamos con más peso, pero me permite ir libre. Bueno, pues voy a tirar para adelante un rato, pues me tiro para adelante. Llevo siempre la isotónica y el agua. Más algún orejón que no se usa, con trata calor no se usa. Más un poco de gel. Se puede usar este porque es el casero. Medio entra si tienes agua suficiente. Si no, nada. Vamos a seguir para abajo. A ver si está el pequeñazo. Bajamos conservando. Con moderación. Que solo estamos haciendo la fase de recuperación de la cuesta. No estamos entrenando hasta en la técnica. Sería poco técnico esto, la verdad. Pero es eso, que estamos en la fase de recuperar la subida. Entonces simplemente no dejamos caer. Ya está. Me gusta pisar un poco, hacer el tonto en las piedras. Ahora bajamos un poco en silencio. A ver si lo vemos. Lo vemos, ya se ha ido. Este es un punto de bastante humedad. Entonces ellos escarban por aquí, que es más húmedo. Lo que pasa es que está todo tan seco que ya no hay ni eso. Pero es una zona húmeda, la parte esta de aquí. Por eso están las zarzas. Una zona húmeda aquí abajo. Pues nada, se ha metido por ahí. Por aquí se puede continuar. Pero... Esto es bastante... Esto es una... Una palmera, ¿eh? No penséis que es un animal. Es una palmera. Esto es gente, se meten por todos lados. Tienen un montón de escondrijos aquí, todos los que quieran. Otra vez, a largo por aquí. Ellos escarban aquí. Pero es que los pueblos tienen todo tan seco. Ha llovió hace poco, pero con tanta temperatura. Está hasta seco. Normalmente ellos escarban aquí. ¿Veis? Está todo escarbado. Pero claro, hasta aquí tienen complicación ahora para encontrar. Pero ellos normalmente están por aquí escarbando. Por ahí sigue la ruta, que es poquito, no es mucho, y a veces alargo por ahí. Pero bueno, vamos a dedicarnos hoy un poco más. Después de ver que están los colegas por aquí, va a mi serie que ahí arriba no suelen subir ahí arriba porque es como más seco, no hay nada donde escarbar, es más duro en la tierra. Ahí no suelen subir, es más por aquí. Así que nos vamos a nuestra zona y ya está. Cerramos vídeo del entreno de este, a ver cuánto aguanto, media hora, una hora, no sé, por ahí en 40 minutos, 45 aquí haciendo series de cuestas. Y ya luego os grabo la sesión de bici, aunque sea un momento prepararme, aunque sea la bici y cuatro tonterías. Y la sesión de cinta, pues al principio si la hacemos a la noche, pues también os grabo, aunque sea que tenga un poco la preparación y cuatro tonterías. Y como siempre complicado aparcar. Bueno, no ha sido posible, no ha sido posible. Hemos intentado comprar el pan, pero ya hemos llegado a los ocho y mi día y ya no quedaba. Estaba abierta la panadería o la pastelería, estaba abierta, pero no quedaba, no quedaba el pan. Así que otro día gastando, yo tengo pan integral, pero la familia que no les va el pan integral, yo tengo reserva de pan integral, que compro mucho cuando puedo. Compro un montón de bollos y con eso me apaño ya para hacer todos los bocadillos estos que hago de desayuno y todo eso. Pero las familias están ya justillos, están ya con, va a haber que escaparse de algún lado y comprar pan porque estaba así, no llegamos, no llegamos. 27 grados, las nueve y las veinte. Llegar a casa, campearnos, como siempre, coger el culo, todo el rollo, un par de orejones o algo con algo más de peso, pero tampoco nos podemos pasar con mucho porque tenemos que ir y la bici permite muchísimo margen. Puede ir con la barriga a reventar de llena que puedes pedalear, correr no, pero bueno, ya veremos, cogeremos algún tentempié, posiblemente un poquillo de pan, como digo, un poquillo de pan integral con un poco en el brillo, medio bollito, poquita cosa. Y yo creo que con eso arrancamos con algún gel, la isotónica metida ahí en la bici y le meteremos 50 minutillos de bici, más o menos, hay que ir haciendo, 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 que nos viene un trabajo y no llegamos, no llegamos. Falta ese en abril, pero 235 kilómetros, 8.000 tiempo estivo, no llegamos, no llegamos. Y el rey, dale caña, subimos a los BPMs en máxima reserva. Y el rey, dale caña, subimos a los BPMs en máxima reserva. Y el rey, dale caña, subimos a los BPMs en máxima reserva. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!